Todo empezó el sábado pasado, la policía habría llegado a un llamado de la comunidad. Jóvenes que participaban de una fiesta clandestina más conocida como Caída, supuestamente protagonizaron una gresca y en medio del operativo, para evitar ser detenidos, presuntamente Raúl y otro amigo, se botaron a la quebrada. ¿Por qué le han seguido? Dice que porque le han pegado a un policía y por eso le han seguido a Cogeles. El amigo salió y llegó a casa, pero Raúl no contestaba al celular y tampoco aparecía. La familia empezó a moverse desde el domingo en la mañana, recorrió parte de la quebrada, pero no encontró nada. Dice que ha estado con unos amigos, ha habido por aquí esos bailes que hacen. Con la versión del testigo, su hermano mayor no dudó en madrugar y descendió. Tenía una corazonada y aunque fue doloroso, no se equivocó. Encontró al joven en medio del agua, al parecer cayó mal, se golpeó la cabeza y agonizó a más de 150 metros de profundidad. Amarramos cabos, bajamos y le encontramos justo desde donde el policía la ha seguido, justo cae de, siquiera son unos 30 metros de altura de lo que cae el palabar. Sobre cómo se dieron las cosas, la policía indicó que el proceso investigativo revelará qué mismo pasó ese sábado en la tarde. Aparentemente el joven, en su desesperación por huir de la autoridad, no midió las consecuencias. Tenemos que vincular directamente a la fiscalía y la fiscalía para que comience a hacer sus investigaciones. La denuncia de la desaparición fue colocada por los familiares de Raúl, quienes de cerca observaron el trabajo de los rescatistas, que descendieron ayudados con cuerdas para el levantamiento del cadáver. Lamentablemente la persona que estaba con él no le ayudó a salir. Por cerca de dos horas, curiosos, conocidos y parientes miraron fijamente el trabajo de los rescatistas. Por el sector de la lucha de los pobres, se regó rápidamente la noticia que el joven reportado como desaparecido fue encontrado sin vida. Según el policía explicó que mi hijo le ha pegado, pero eso no ha sido verdad. Por tres días la quebrada de San Martín acogió en sus profundidades a quien salió en busca de diversión y regresó en el furgón plaqueado de la ambulancia de medicina legal. En Quito informó Iván Casamen.